¿Qué pasa con los accidentes laborales de la Guardia Civil? Grave accidente laboral en el municipio de Munera. Un trabajador autónomo de 30 años ha resultado herido de gravedad al quedar atrapado en el molino de una cosechadora. El sindicato Comisiones Obreras alerta que la precariedad y la carga de trabajo están detrás de los accidentes laborales. La Guardia Civil detiene a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en las cosas cometido en la máquina de lavado a presión de la estación de servicio de Golosalvo. Uno de los detenidos ya contaba con numerosos antecedentes por hechos similares contra el patrimonio. La Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete presenta la campaña de verano con el objetivo de que no bajen los índices durante el periodo estival. El horario de donación en el Centro Regional de Transfusión será de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde desde el 1 de julio hasta el 17 de septiembre. Juventud de Socialistas de Almanza recrimina al Partido Popular que haya comenzado la legislatura incumpliendo su promesa electoral de bibliotecas. Los socialistas aseguran que se ha pasado de ampliar el horario de la red de bibliotecas a cerrar mes y medio la de la Casa de la Cultura. La Asociación de Aficionados al Toro de Albacete ha mostrado su decepción sobre la próxima Feria Taurina de la Virgen de los Llanos. Según esta organización, habría un completo predominio de corridas del encaste Domene y de ganaderías comerciales cuyos resultados recientes no han sido especialmente buenos.